Venimos con más información. Sí, también tiene que ver con el incremento en los precios de los materiales de la construcción y es por eso que desde el INDEP han manifestado cómo ha subido el metro cuadrado a la hora de construir. Vamos a tomar contacto con quien es el presidente de la Cámara de Construcción, con Luis Lumelo, y le vamos a preguntar cuáles son las cifras que manejan, cuánto cuesta construir un metro cuadrado de una vivienda y también si se está construyendo o no en esta época. Hola Luis, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Según el INDEP ha aumentado en los últimos tiempos mucho el índice de la construcción en Córdoba. Sí, en realidad salieron dos datos en los últimos días. Uno fue el índice nacional que le da un aumento al costo de la construcción del 4,4% y la Dirección de Estadísticas y Censo de Córdoba emitió el índice que ha dado un 4,82% de aumento del costo de la construcción con respecto al mes anterior. Esto significa un aumento interanual de la construcción de aproximadamente el 49%, un poco en línea con lo que ha sido la inflación. Claro, y en base a eso que usted estaba marcando, Luis, ¿cuánto cuesta construir un metro cuadrado de una vivienda estándar? Bueno, la verdad que la medición que tiene fundamentalmente es el Colegio de Arquitectos, que justamente habla de una vivienda, ellos están trabajando con una vivienda de 130 metros cuadrados, que es un metraje razonable, con terminaciones estándar, incluye los honorarios del profesional y también incluye las cargas sociales, y esa vivienda está aproximadamente en 123.000 pesos el metro cuadrado. Ese sería un monto que es muy confiable de lo que saldría a ser hoy una vivienda en Córdoba. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Te saluda Andrés Oliva. Te quería preguntar lo siguiente, Luis, desagregando estos números, estos datos, ¿qué es lo que más ha aumentado en el último tiempo? Bueno, para una vivienda lo que más ha aumentado en los últimos tiempos han sido los aceros, la parte de electricidad, la parte de sanitarios y la parte de cañerías, es prácticamente lo que se ha llevado los mayores aumentos. Muchos de ellos tienen componentes importados y bueno, se mueven al valor de la oferta y la demanda que hoy, ustedes saben que a partir de la invasión de Rusia a Ucrania ha disparado estos precios, porque nosotros nos hemos encontrado que estos dos países son grandes proveedores de estos materiales, de estos minerales industriales, que son la base de muchos de los materiales justamente que se utilizan en la construcción. Luis, recién manifestabas que 123.000 pesos una vivienda estándar, una vivienda económica, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado a partir de toda esta situación que vos recién mencionabas? Bueno, en la dirección de estadística del censo, ellos relevan una vivienda que se denomina social, que son una vivienda de aproximadamente 60 metros cuadrados, con el sistema de autoconstrucción, es decir, que vos contratás a la gente, te encargas de la compra de los materiales, esa vivienda está aproximadamente en 68, 69.000 pesos el metro cuadrado, baja significativamente. Sí, claro. Y después, algo de más calidad, aparte de la estándar, ¿cuánto cuesta el metro cuadrado? Y bueno, ya empezás a tener aproximadamente en 200.000 pesos viviendas que podás tener en country, de más metraje, que tiene más servicios, más sanitarios, probablemente la grifería también sea de mayor calidad y todo eso, ya estás prácticamente entre 180 y 200.000 pesos. Estamos hablando, Luis, entonces, que para una vivienda, la más económica, ¿no? 60 metros cuadrados, con material económico, mencionaba 70.000 pesos el metro cuadrado, estamos hablando de más de 3 millones de pesos construir una vivienda de las más básicas, ¿no? Sí. Así es. Bueno, es realmente interesante, te agradecemos mucho el contacto con Crónica Matinal, queríamos abordar este tema, el aumento, el fuerte aumento en los materiales de la construcción, ahí lo decía Luis, debido a todo lo que es el conflicto entre la guerra, la ilusión rusa a Ucrania, ha generado esta situación que se vive acá en la Argentina. Muchísimas gracias.